Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y hoy estamos en un nuevo vídeo de nuestro canal de misterio y conspiraciones. Atentos todos, lo que estáis viendo en pantalla, fijaros a la esquina derecha, un vaso que se impulsa por una fuerza invisible durante una emisión en directo en Honduras. Lo que estáis viendo es un posible fenómeno sobrenatural en directo. La semana pasada en el canal de televisión hondureño estaba en medio de la emisión de un programa de televisión llamado Primera Edición, cuando los periodistas Pablo Zapata y Carlos Molina se quedaron realmente sorprendidos por un acto sobrenatural. Mientras estaban comentando esta noticia, los periodistas les llamó la atención un vaso de agua que se estaba deslizando por sí solo sobre la mesa de cristal. Como lo estáis viendo, el periodista admitió que se sintió un extraño escalofrío que le recorrió toda su espalda segundos antes de que el vaso de cristal se deslizara sobre la mesa como si fuera impulsado por una fuerza invisible. Justo en ese momento, miles de telespectadores se quedaron realmente conmocionados por este aterrador momento. Algunos usuarios en las redes sociales aseguraron que el plató de televisión estaba incluso embrujado e insistieron que habían visto una entidad fantasmal antes de que el vaso de cristal se deslizara sobre la mesa, mientras que otros sugirieron que se tratara de una simple broma. Aunque también hubo quien ofrecía una explicación científica para este momento, alegando que la condensación del agua en el vaso podría haber hecho de lubricante moviéndolo por la mesa. Dejando la repercusión que tuvo en redes sociales, el periodista aseguró que no había ningún engaño por parte del equipo de producción y admitió realmente estar muy preocupado con el suceso. ¿Vosotros lo estáis viendo en pantalla? ¿Qué creéis que es real? ¿O es un fake? La verdad es que da que pensar, como siempre os dejo que vosotros opinéis. Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao.